Y llego la Popomanía Ven pa'ca linda señora, ven te vamos a bailar Esta noche me siento alegre, ya tomé una cervecita Ven pa'ca linda señora, ven te vamos a bailar Esta noche me siento alegre, ya tomé una cervecita Ven pa'ca linda señora, ven te vamos a bailar Esta noche me siento alegre, ya tomé una cervecita Ven pa'ca linda señora, ven te vamos a bailar Esta noche me siento alegre, ya tomé una cervecita Ven pa'ca linda señora, ven te vamos a bailar Esta noche me siento alegre, ya tomé una cervecita Ven pa'ca linda señora, ven te vamos a bailar Esta noche me siento alegre, ya tomé una cervecita Y estos son los meros meros La pala de la estancia musical La pala de la estancia musical La pala de la estancia musical Ya tomé una cervecita La pala de la estancia musical La pala de la estancia musical La distancia musical La distancia musical La distancia musical